¡Spoiler Alert! El espacio donde los Bully Magnets hablan de cine, televisión, internet y lo mejor de la cultura pop con la que nos divertimos todos los días. Pasen con nosotros que en esta charla nos vamos a divertir. ¡Suscríbete al canal! 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 convocatoria para volver a ver estas películas que en serio son muy buenas. Sí, porque como que la reacción natural es como, pues, ¿por qué? ¿Por qué vería películas de Eppel Toro? Ajá. Pero, pues, no, son muy buenas películas. Es el mejor momento del cine nacional. Ya lo decíamos el podcast pasado. Nunca recuperó ese momento de grandeza del cine nacional. No, nunca más. Tuvo ese como pico en los 70 y el que tú dices ya después como en los 2000. Pero nada se compara. Pero nada se compara con el poder del Pedro Infante y todos sus amigos. Y aparte como ver los estudios Churubusco en su momento de esplendor. Ajá, cuando eran lo máximo del universo. Porque ahora uno va y pues este, son como estudios fantasmas, ¿no? Ahí están los espíritus de Pedro Infante. Sí, seguro. Que ahorita hablarás de tu crush con Cati Jurado. Sí, la verdad tuve un crush con Cati Jurado que no me esperaba. Pero, bueno, yo creo que podemos como entrar en materia para platicar de la película. Porque tenemos que decir que desde hace horas que nos juntamos nosotros, hemos estado hablando de la película, pero nos contenemos porque estábamos guardando todo para el... Sí, lo que le hago repetir es medio raro. Y queremos guardar como todos los puntos clave de la película que son muchos. Que ahí sí no sé cómo vamos a empezar hablando de esta película porque hay muchas cosas que decir. Hay muchas cosas que decir en realidad. ¿Cómo serían? Pero bueno, yo creo que hay que empezar que es como una de las grandes películas de Ismael Rodríguez. Ajá. Que, pues... Siempre como son dramas, ¿no? Son dramonones. Pues sí son dramonones, pero pues Ismael Rodríguez es como el director acá. Sí. Y él y el Indio Fernández, ¿no? Ajá. Y en este caso también Ismael Rodríguez también escribió esta película. Y creo que me gustaría empezar con eso porque el hecho... La volvimos a ver. Ajá. O sea, volvimos a ver la película porque creo que es algo que todos vimos en algún momento de nuestras vidas. Sí, todos recuerdan a Pedro Infante cantando Morcito Corazón. Ajá. Y bueno, son como esos momentos clásicos. Ajá. Pero como que luego pasa el tiempo y ya no estás seguro, ¿no? Sí. De cuál fue el orden. O confundes nosotros los pobres con ustedes los ricos. Sí, muchos lo confunden porque, por ejemplo, fue así como ¡Ay! Torito, ¿no? Ajá. No, que apenas nació Torito. Ajá. Apenas se consolida ya la relación entre el toro y la chorreada. Ajá. Todavía no hay Torito, entonces... Bueno, hay Torito hasta el final. Sí, bueno, hasta el final, final, final. Ya nace Torito, pero ya es como ¡Ya, ya! Fin. Ajá. Entonces, como la idea también era volverlo a ver para revivir como los momentos, tenerlos bien frescos. Y uno se da cuenta que en serio la película tiene unas cosas bien padres. Tiene unas cosas muy padres. Y me gustaría como comentar así entrada el principio. El principio como tal es muy padre. Es muy, muy, muy padre. El que después de lo pirateó la bella y la bestia... Bueno, antes de ese principio. ¿Ah, antes de ese principio? Ajá. Es que eso está increíble porque la película de plano, o sea, cuando uno le pone play casi casi, pues como que se arranca así de... De golpe. De golpe. Se ve una vecindad con unos niños que cargan un librito que justo dice nosotros los... Pobres. Los pobres. Y luego Ismael Rodríguez te echa como su perifacio, ¿no? Eso es lo que está increíble. Porque abren el libro y ahí... Contiene situaciones incómodas. Incómodas. Es que se recomienda discreción y apelo al buen juicio porque habrá frases soeces. Soeces, les digo. Y cosas vulgares. Pero así es la gente del pueblo. Pero lo que más me gusta es que en su epílogo... Digo, en su prólogo este como escrito, de plano declara así... Dice como... De esta gente, los más pobres, que en realidad existen, porque no hay mayor heroísmo en este mundo que la pobreza. Y así como... Agárrate. Viva México al máximo. Es como... Guau, sí. Y te das cuenta de como que... Pues sí, es como la filosofía mexicana desde siempre, ¿no? O sea, está súper arraigada. Sí, de hecho, ves la película y dices, no inventes, aquí está como la idiosincrasia mexicana... La pobreza es noble. ...concentrada en su máximo esplendor. Y no solo en el aspecto de la pobreza, sino, o sea, como muchos otros que ya íbamos hablando. Pero sí, o sea, define perfectamente la identidad nacional mejor así que... El laberinto de la soledad y todas esas cosas. Nada, nada. Nosotros los pobres. Ándale. Estaría padre que madre la... Dijo, quítate Octavio Paz, nosotros los pobres. Sí, sí, sí. Y en muchos momentos de la película, ¿eh? Marca esos... Esos puntos que dices, es un momento, o sea, estamos en 2016 y todavía aplican esas cosas. Exacto. Y a veces son cosas muy, muy sutiles, pero que, o sea, cada cuadro y cada personaje así como que define un estereotipo mexicano. Ajá. Porque digamos que después de que ven este libro de estos niñitos, que además también está padre el hecho de que todos los personajes son presentados por sus apodos. Ajá. O sea, en realidad, algunos sí tienen nombres, pero no, o sea, los personajes son... Pérez de la lotería. Ajá. Son sus apodos y así se dirigen a ellos. Entonces también como que le da estilo, le da... No, solo Pepe el Toro, ¿no? Pepe el Toro, pero es Pepe del Toro al final. Pepe del Toro. Sí, sí. Es el único que tiene como lo más cercano a un nombre. Completo, sí. Bueno, la chorrera se llama Celia. La chorrera se llama Celia y Yolanda es... Este, sí, Carmen Montejo que es la tísica. Bueno, que ella no tenía apodo como tal. La tísica. ¿Le dicen la tísica? Sí, es la tísica. Ah, ok. O sea, así vienen los créditos y cuando el policía este se le encuentra es la tísica. Ajá. Y Don Pilar, ya hablaré. ¡Uy, Don Pilar! No, Don Pilar es lo máximo. No, es lo peor del mundo. Sí, sí, sí. Y que al ver esta película pues es lo que resultaba divertido, lo actual, incluso de muchas situaciones. De la manera en la que se abordan las situaciones, más bien. Y de hasta de los estereotipos, cómo se remarcan. Perdón, de algo me distrajo. ¿Qué pasó? Están hablando en portugués aquí al lado. No, 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 no. Pero sí, ¿qué? Y... Y pues bueno, que justamente es padre empezar, incluso desde todo este musical que mencionas, Andrés, toda esta canción. Ah, bueno, es que digamos, después del libro se abrengan con un musical que es fantástico porque sí, es mejor que el del... Básicamente... Es la Bella y la Bestia. Es la Bella y la Bestia, sí. Es el número musical de Bella. Ah. De esa muchacha de lo más extraña. Es básicamente lo mismo pero en la merced. ¿Qué, qué, qué? ¿Ni hablar mujer? ¿Ni hablar mujer? ¿Qué bonito es el querer? ¿Qué bonito es el cantar? ¿Qué bonito es el querer? ¿Qué bonito es el vivir? ¿Ni hablar mujer? ¿Ni hablar mujer? Y sí, porque presenta todo... Como en la Bella y la Bestia, mientras Bella iba pasando ahí por su pan y por los libros y todo y los demás personajes van cantando y los presentas, aquí también todos los personajes que vas a ver a lo largo de la película tienen como una estrofa en la canción, ¿no? Sí, todos aparecen ahí. Que es como la vecindad, o sea, son... bueno, la guayaba y la tostada que son como las teporochas, los sopillo y planilla que son como los cargadores de la nacez. Que también son como medio teporochas, pero un poquito menos, ¿no? Menos que la guayaba y la tostada. La guayaba y la tostada sí están en la... Esas se la viven, esas están pero profundidas. Si no, es el teporochazo. Y topillo y planilla todavía, pues como que... Como que son funcionales todavía. Sí, como que todavía tienen que chambear para sacar adelante las cosas. ¿Quién más está por ahí? Pues el camello que pasa ahí silbando. Ajá, el pinocho. Ya está el pinocho que no hace nada en ese momento porque tú solo apareces de la nada, pero no, desde esa canción. Ajá. Obviamente sale la banda Cantafuerte. Cantarecio. Cantarecio. Es lo primero que ves. Ajá, sale Chachita, sale Pepe el Toro. Pues ya sale Cati Jurado, ¿no? Cati Jurado también ya sale Camina. Aunque ya no canta. No, solamente... Le echa un beso a Pepe. Ajá. A Pepe el Toro. Que también empieza como esos momentos que es cuando dice... Lo que ya iremos cuestionando a Pepe el Toro, pero su estrofa es fantástica porque, como dice, que re chula es la mujer cuando sabe bien querer, pero cuando es tiempo de pelear que le aguante su mamá. De hablar, mujer. De hablar, mujer. De hablar. Porque además también empieza como con todo... O sea, es que eso está padre. O sea, cómo está cifrado ahí un montón de la idiosincrasia y un montón de los modos de entenderlo. Sí, de los modos de género, incluso. Ajá, entonces se pone bueno. Así es. Pero la canción es muy divertida. La canción es fantástica, abre bastante bien la película. Abre con esto que tú decías, Enrique, de que cada capítulo es como lo que dice el camión abajo. Ajá, como que siempre salen camiones, siempre salen camionetas y en la defensa. Y eso al día de hoy todavía lo pueden ver, ya no es tan común, pero todavía lo pueden ver que en las partes de atrás de las camionetas tienen como alguna frase. Tienen alguna frase. Todavía, ¿no? Sí, todavía. Sí, ya no es tan tan común, pero sí. Con nombres, así como... Con nombres de personas, pero lo de las frasecitas. Y la película juega mucho con eso de que siempre hay camionetas pasando ahí. Y que como que marcan una... Como un acto, si quieres. Ajá, como un pequeño acto, como que van marcándole el corte de acto y como con ese de ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿qué pasa? Bueno, no son tan así, pero son un poco más ingeniosas. Caramba. Y Ray-Hard trabajando con Inval Rodríguez. A ver, ¿qué pasa? No sé, Ray-Hard, tal vez podríamos buscar algo mejor. Sí, no, el oficio de ruletero para que te jalen bien esas... esas frases. Y así es, y ya después de la canción pues abrimos con la historia como tal, ¿no? Sí, que de hecho la historia pues es bastante... ¿Simple? Simple, pues es como... Pues es la vida de la vecindad y sí es como esto de... El heroísmo de la gente. El heroísmo de la gente podre, que además está muy chitoso porque la canción, o sea, es muy alegre y todo y como que todo el primer acto de la película es como súper feliz y súper cómico y súper... Sí, va progresivamente... Oscureciéndose. Oscureciéndose ya al final de repente dices... Ay, Dios mío. Yo cuando le quitan la silla a la mamá, ya dije, ya... Tuve que parar tantito y decir por algo de tomar porque dije, no, ya... Hace rato, hace una hora estábamos cantando qué bonito es el Vivi. El Vivi, ¿no? Y ahora ya... Te embargaron, ¿no? Sí. Se llevaron hasta... Hasta el muñequito de Chachita se llevaron. Hasta el muñequito de Chachita, sí. Y que también todo este primer acto pues como que tiene también la otra canción como más... Que igual es el planteamiento de todos los personajes y de las situaciones del momento romántico que entras al... Pedro Infante... Sí, porque la canción como que te presenta a los personajes pero ya como que... Después tienes como diferentes interacciones entre los miembros de la vecindad, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo pues ya te enteras de que Pepe el Toro pues es el carpintero y a la vez es el Don Juan Tenorio. Al mismo tiempo es como el centro de atención. Es el Don Juan y todos lo saben. Hasta la guayaba y la tostada. Sí, sí, sí. Está Chachita que trabaja duro para poder mantener... Y es que ahí... Chachita, chachita. Vamos a hablar como en general y vamos como... Ajá. Vamos así como en el principio, o sea, en el principio... Sí, Chachita es como su hija que trabaja duro y lava ajeno como para sacar el gasto. Como un extra, ¿no? Aunque Pepe el Toro le dice que... Es que ahí está chistoso porque también Pepe el Toro se enoja con Chachita si lava ajeno porque van a creer que a él no le alcanza para mantenerla. La gente anda de habladora. La gente no le alcanza para mantenerla. Y es que como paréntesis la gente sí habla muy... sí anda muy de habladora en esa vecindad. O sea, todos saben todos los chismes así como ¡Qué incómodo vivir allí! ¡Qué incómodo hacer cualquier movimiento! Todos se enteran así. Pues es que más todos están pegados. Sí, porque o sea, empieza con que... con que le hablan por teléfono, ¿no? En la cantina Pepe el Toro. Ajá. Ajá. Y la guayaba y la tostada están ahí que también están fundidas como siempre. Bien hasta atrás pero bien que se enteran de todo el chisme y bien que van después con... O sea, eso nos enseña pero después van con la chorreada porque ella bien que sabe que... Sí. Que anda del pispireto con... Ajá. Sí, sí, sí. Y van ahí a... No, y luego también andan soltando el chisme de que se rumora que Pepe el Toro mató a su mujer a la mamá de Chachita. A la mamá de Chachita. Sí, sí. Que esa desaparición, que esa muerte no... Se esturbia, ¿no? Esturbia, nadie lo sabe. Ajá. Sí, sí, sí. Y que a Pepe el Toro es de cuidado. Ajá. O sea, es como lo que tratan de estar como siempre diciendo. O sea, la guayaba y la tostada dicen que es... ¡Está loco! ¡Está loco! Y si Pepe el Toro te invita a salir... No, pues yo no sé porque está loco. ¡Está loco! ¡Está loco! Y tienen toda la razón. A lo largo de la película te vas dando cuenta que Pepe el Toro tiene pedos serios. Sí, pues... Que es curioso, ¿no? Porque es como el héroe. Es como la idea de ¡Ah, mira la bondad! Pero no es bueno. No, no es buena persona. Ya, ya, ya. No es buena persona. Pero veremos evolucionando Pepe el Toro. En esta de mi introducción es esto, está la chorreada, que... Está la chorreada. Que la chorreada como a qué se dedica o no hace nada solamente... La chorreada pues ayuda a su mamá y estudia taquigrafía. ¿Estudia taquigrafía? Ajá. Ah, sí, porque me han dicho que usted es una mujer muy inteligente. Ajá. Este... Bueno, Pedro, ella vive bajo el yugo de su padrastro. ¿Qué? Ah, bueno, ahí solamente voy a aprovechar el paréntesis que está diciendo Tassi. Sí, ¿no? Este Bansai totalmente es la voz de... de... por lo menos de Topillo y Planillas. ¿En el Rey León? Ajá. Sí, por supuesto. Planilla y Bansai es exactamente la misma voz. Es exactamente la misma voz. Creo que por eso me cayó bien. Ajá, sí, sale Miguel Inclán que es que el padrastro... de Don Pilar. Don Pilar, Don Pilar. Don Pilar, Don Pilar, Roquea, Don Pilar. Vete de su viejo marihuana. No me andes diciendo viejo marihuana. ¿Para qué le andes echando unos sus vicios en cara? Sí, por necesidad. Sí, Don Pilar, que no le andes echando sus vicios en cara. Sí, Don Pilar. Haga lo que quiera, todos son unos borrachos y nadie le dicen nada. Es que no es lo mismo ser borracho que ser marihuana. Sí, sí, sí. También México. Desde entonces había sido tabú y estereotipo. Ajá. Sí, sé como a las sustancias. Sí, porque si te miras, la guayaba y la tostada están bien hasta atrás todo el tiempo y no es el mismo nivel de... Como de estigma social, Sí, es como de ah, ok, está bien. Y además, digamos, son teporochas y súper alcohólicas, pero son chistositas. En cambio, Don Pilar se droga y ve cosas bien locas. ¿Les entra el viaje marihuana de Don Pilar? Guau. Es como porque se cruza, ¿eh? Es como... Está chupe y chupe y pupe y pupe. ¡Don Pilar! ¡Don Pilar! ¡Van a despedirnos los cables! ¡Va a tener unas visiones bien locas! ¡Va a querer matar a la paralítica! ¡Va a querer expresiones mal alemanas! Es la clara definición de mal copiar con el Don Pilar. Pero sí, ¿no? Y aquí va a estar todos los personajes, pero digamos, los principales serían... ¿Pepel Toro? ¿Pepel Toro, Chachita, La Chorreada, ¿no? La Chorreada. O sea, ellos son los principales. Ellos son los tres principales. Bueno, y Carmen Montejo como... Pero ella es como el motivo para el conflicto, más que... Es una mujer misteriosa. Ajá, es que eso es lo que está padre. Entonces, ¿cómo lo abordamos? O sea, ¿contamos un poco de qué va? O hablamos de lo... Vamos avanzando, vamos desarrollando a los personajes conforme va avanzando, ¿no? Porque son muchas líneas y todos merecen... O sea, marihuana estaba densa. No, pero sí, 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 es marihuana. No, pero como dice Enrique, fue porque cruzó ahí, estaba tomando y fumando y de repente... Y luego, o sea, imagínate esto, porque inicia la escena con él y de repente se abre el cuadro y él se está viendo en un espejo mientras toma, mientras fuma. Fuma. Y tantito voltea al espejo y está en la paralítica. Te juzgo, don Pilar. Sé que me robaste el dinero. Pues este es una paralítica que te está viendo así feo en tu casa todo el día. No, sí te malviaja. Sí te malviaja, pero ¿quién le manda a robarle en primer lugar? No estaría la paralítica aliciada ahí si no le hubiera robado primero. Si lo pierde, don Pilar, fue el causante de todo el conflicto. Y se fue impune. Pues medio, porque se volvió loco. Pero bueno. Bueno, entonces, el caso es que empieza la vecindad y pues se presentan un poco a los personajes. Que aquí me gustaría ir como hablando un poco de ellos porque todos se presentan al principio. En realidad está interesante porque a pocos te los dejan hasta el final. O sea, es como Pepe el Toro que es el galán de la... Es el don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio. Le dice el niño al que zapean que quién sabe cómo se llama. Si alguien en el chat sabe cómo se llama el niño que zapean porque es el único que creo que no sabemos cómo se llama. Pero es el hermanito de la de la cantina que también le... Está coquetea Pepe el Toro. Está súper clavadísima con Pepe el Toro. Hasta suspira. Pues no hay mujer que no esté clavada con Pepe el Toro, ¿no? No. Pues su hermana. Bueno, pero también tiene ahí como... Lo quiere mucho, ¿no? Bueno, lo quiere mucho, pero... Bueno, pero es diferente, ¿no? Toda. Bueno, casi jurado... Bueno, no, la guayaba es la única que dice que a ella no le... Porque hasta la tostada sí resulta que sí, ¿no? Ajá, sí. La guayaba es la que dice que a ella no. Es la única mujer congruente de la película. Sí. Nos dicen que Team Tostada contra Team Guayaba. Yo soy Team Guayaba. Sí, yo creo que la guayaba está más padre. La guayaba está más padre. Aunque yo insisto que no se les entiende lo que dicen. No, porque como... Entrada arrastran todo. Ajá. Y luego utilizan expresiones bien de la época de Borrachín que son bien difíciles de entender qué quisieron decir. O sea, con ellas entiendes la idea general. Sí, pero... De lo que están diciendo, pero no... Que digas, ah, yo puedo hablar así, no. O sea... Necesitan un translator ahí de... Sí, un Tostada translator. Un diccionario del Tostada. Y que como paréntesis, qué buenas actrices, ¿no? Todos son muy buenos. Bueno, sí, todos. Todos son muy buenos. Ellas también... Como que se mueven. Están borrachas. Borrachas. O sea, tú las ves. Se abrazan, hasta se empujan, como que... O sea, todo su lenguaje corporal es muy, 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 muy bueno. Así es. Son muy buenas actrices. Todos, todos. La verdad es que todos son... Es un gran elenco, la verdad. Que también decíamos eso, que se ve que... O sea, era como los estudios Churubusco echando todo así. Les digo, yo tuve la oportunidad de ir a los estudios Churubusco el año pasado. Ajá. Y pues son así, o sea, son... O sea, adentro de los sets, que son foros gigantes, altísimos, y están súper oscuros y sí dan terror. Ajá. O sea, súper abandonados, ¿no? Sí. Y piensas justo en la época de oro del cine mexicano, que seguramente ahí estaba recreada toda la vecindad y todo. Ajá. Ha sido padrísimo ver eso en su momento. Sí, claro. Y sí, además son las estrellas así, las máximas estrellas del cine. Del cine nacional. Reunidas ahí. Y bueno, lo que se plantea es que Pepe el Toro es el galán, todos quieren con él, y Chachita es su hija. Ajá. Y quiere mucho a su papito. Y lo cuida. Demasiado, diría yo. Demasiado. Chachita, la verdad. Sí, que le bajen dos rayitos a la Chachita. La verdad es que yo con Chachita no recordaba que era tan molesta. Arma mucho de todo. Sí, se pasa Chachita. Es así como, oye, pues, ya. Sí, supéralo, ¿no? Como que la vida continúa, Chachita. Ajá. O sea, tu papá está grande, necesita... ...está un hombre. Sí. Pues no, eso es así como, además... De cariño. Además, no entiendo por qué es tan mala onda con la chorreada, así como... Ah, al contrario, ¿no? Debería estar como feliz. De su lado. Que vas a ver una madrastra que es su mejor amiga. Pero ella le tiene miedo a los padrastros, porque dice, vas a ser como Don Pilar que es un maldito contigo. Pero hasta le dice la chorreada, le dice, pues, yo no soy ni Don Pilar, o sea, me conoces. Pues sí, pero... No vas a tener los viajes locos de la chorreada acá. Y va a acabar así. No, pateando a la diciada. No, pateando a la diciada. No, pero, o sea, yo trato de ser empático con ella porque sí, es muy molestado, es muy exagerado, pero es ser un personaje infantil. O sea, es como esto, es un niñita, es una niñita en un entorno súper hostil, de la bendición. La vida de Chachita es difícil. Sí, es difícil. Además, el último día que la ves, o sea, el mismo día que estés en el hospital es como el peor día para ser Chachita, ¿no? Sí. Es lo que dije, es un muy mal día para Chachita. Y aparte le pasa una cosa sobre otra... Bad luck Chachita. Sí, es bad luck Chachita. Sí, sí, bad luck Chachita. Totalmente. Entonces, es como, bueno, ok, o sea, le intensa mucho, pero entendiendo como que es una niñita enfrentándose a todas estas situaciones tanto emocionalmente complicadas como realmente complicadas ya en la partida. Aunque en el chat ya nos están diciendo que Chachita tiene complejo de electra. Un poco. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Justamente por eso es que lo agarra a su papá de, ¡Es mi papá! Sí, y va a sonar muy mal que lo diga, pero cuando Pedro Infante le soltó sus cachetadas le regresé a la película. Dije, bien, bien, Pedro Infante. Pégale a Chachita. Sí, violencia infantil. Bien merecido a sus cachetadas. Así es, pero... Pues sí, ¿no? Ahí todo el drama con Chachita es que su mamá era una santa mujer. Ajá, y hasta le dice, papito, cuéntame de mi mamá. ¡Oh, tu mamá era una santa! Era lo máximo tu mamá. Es lo que yo les decía, o sea, ¿cuál es el plan de Pepe el Toro o cómo planeó la movida? Porque también, o sea, va a ser día de muertos y Chachita va con la chorreada al panteón a visitar la tumba de su mamá, entre comillas. Ajá. Pero en toda esa escena me surgió como la duda, o sea, legítimamente, Pedro Infante, o sea, ¿fue con ella en algún momento y le dijo, aquí está tu mamá? ¿O le dijo así como, pues ahí va el panteón y cuentas como, ¿qué tumbas hacia la derecha y luego te vas al fondo? Porque el caso es que le dice que su mamá está en una tumba pero al final resulta que no es la tumba, ¿no? Ajá. O sea, ¿y qué? Pedro Pepe Infante contaba con que Chachita nunca iba a limpiar ahí la tumba y iba a ver que el nombre no era el de su mamá. Sí, es una tumba falsa, pero no, o sea, no es que fuera falsa, era la tumba de otra persona, literalmente. Ajá. Y pues, Chachita le dice, ¿no? Llevo tres años yéndole a la tumba de otra persona. Que también Chachita, o sea, nunca revisó, o sea, solo se abrazaba a la cruz y lloraba. Lo que yo digo, pues que tantito le mueva el zacate ahí se me duele y vea que el nombre de la persona... Porque además es increíble porque además Chachita se abraza en la cruz y llora y llora y llora y llora y de repente una señora así súper random, ¡Oh! Le estás llorando a mi hijita, ¿eh? Eras amiga de mi hijita y es como, ¿Quién es usted, señora? Pero yo insisto, aparte de esa señora como que vivía en el panteón porque al final vuelve a aparecer así como, ¡Hola! Soy yo otra vez! Vuelves a... Ya encontraste a tu... Vuelves a venir con mi hija, ¡No! Ya tengo la tumba de mi madre que ahora sí está muerta de verdad. ¡Ahora sí está muerta! ¡Ahora sí tengo muerta aquí en llorar! Sí, a mí se me hizo muy raro como... Es muy extraño todo eso. Que sea como feliz decir, ya tengo una tumba en la cual llorarle. Es como, ¡Ah, ok! No, y que Pepe el Toro le diga así como, ¡Ah, pues ve y reza esa tumba! Bueno... Además también, o sea, como Pepe el Toro ¿Cuándo iban a esa tumba? O sea, porque queda muy claro que... Él no va. Que él no va, así como... Sí, o sea, por eso digo, ¿Cómo le dijo a Chachita así? ¿Dónde está la tumba? ¿O fue con ella una vez? Un día yo creo que fue y le dijo... ¡Eso, mira! Esa es la primera tumba que yo le dije como, ¡Ahí está! ¡Era tu mamá! ¡Era una santa! ¡Era una santa mujer! ¡Ya no volvamos aquí nunca! Bueno, por eso es verlo cantando, no haciendo planes. Por eso Pedro Infante... Que ahí sí tengo que decir, o sea, va a ser un momento de fangirlear, pero qué bien cantaba Pedro Infante. Sí. Cantaba muy, muy, muy bien. No, esta discusión. No, esta discusión. Está padre. Hasta se nota que meten en el estudio y los chifliditos. Ajá, los chifliditos. Que yo creo que es la canción más famosa de Pedro Infante, ¿no? Como Cito Corazón. Pues es súper icónica esa canción. Pues sí, es como la más icónica. O sea, yo creo que es como la que todo el mundo conoce. O sea, no que sea su mejor canción. Pero sí es la más conocida. Sí, no, pues es que... Estoy diciendo que toda la gente de la época ligaba con esa canción. ¿Le querías novia o le ponías en la canción? Amor, sí toca. Hasta muchos años después, yo creo. Ya, derretías corazones, así. Dios. Pero bueno, entonces, aquí también es como el rol de Pedro Infante, bueno, de Pepe el Toro, con los otros personajes. Es raro porque, o sea, como que Pepe el Toro es como jalador, ¿no? O sea, es como... O sea, como que todas las mujeres lo aman, pero también lo admiran los hombres porque es honrado. Es trabajador, honrado, es fuerte y... Y sí, especialmente es como Y es como el líder de la bandita, ¿no? De todos los que están ahí. Es el líder de la bandita, sin duda. Ajá, sí. Es como el Don Gato. Exactamente es Don Gato. Pero hay que hablar un poco de esto. O sea, como que los estándares morales de Pepe el Toro son cuestionables. Bueno, bueno, vamos a empezar a hablar de esas cosas. Bueno, estamos llamando tranquila. Vamos a empezar de violencia de género y esas cosas. No, es que a lo que me refiero es como raro. O sea, por ejemplo, con Katy Jurado. Ajá. O sea, creo que es momento de hablar de Katy Jurado. Hablemos de ella, por favor. Porque ella es la prostituta. Ajá. O sea, su apodo es la que se levanta tarde. Se levanta tarde. Ajá, o sea, ella es una prostituta. Pero es la onda. Está bien padre, Katy Jurado está bien. Es mucho más rifada que la chorreada. Sí, la verdad es que sí. Pero a eso me refiero. Es como, ella es la prostituta, ok, y además también está enamorada de Pepe el Toro y pues como que le cae en su carpintería y pues se lo quiere ligar, ¿no? Y hasta lo agarra, lo acaricia y se lo... Y le pone la cadenita y todo. Y todo el asunto y Pepe el Toro bien que se deja. Sí, sí. Y es como de no, que no te vean. Y al principio cuando va y habla por teléfono en la cantina y está la guayaba y la tostada chismeando de metiches, la tostada dice con esta ya le conozco como 10. Ajá. Sí, no, o sea, tú ves que anda ahí con la chorreada, pero deja en claro de que hay como otras 20. Como 20, pero a lo mejor son los rumores de la borrachita, pero aquí se ve que sí se deja querer por... Y es como de no, no, no me abraces, no, oh, por favor, suéltame. Por Katy Jurado y dices, ok, pero dices, bueno, pero luego hay otra escena donde Katy Jurado es súper amiga de la chorreada, pero la chorreada le dice, ya no voy a juntar contigo porque eres una mala mujer y a Pepe el Toro no le gusta que me junten contigo. Y es como, ¿qué le pasa a Pepe el Toro? O sea, sí, sí, sí. O sea, se anda bajoneando con Katy Jurado, pero eso sí, que chachita no se junte con ella, no se le vayan a pegar las mañas, ¿no? Y con medio mundo, ¿no? Sí. Hasta hay una parte, hay una frase y no sé quién la dice exactamente, creo que es Carmen Montejo, ¿sí es Carmen Montejo? Sí, es cuando el licenciado le avienta el número a la chorreada y Carmen Montejo tiene como su momento con él. Dice algo, ¿no? Hay una frase así que me gustaría recordar exactamente a ver en el chat, pero es algo así como que nosotras traicionamos con el pensamiento, pero ellos traicionan de verdad. Sin querer. No, y aparte, sin querer. Sin querer. Nos traicionan muchas veces sin querer. Wow, ok, que es altísimo todo esto. Y su frase cuando voltea la cámara y dice, todas somos iguales. Sí, Carmen Montejo, quiero hacer un gif de ti. Es lo que decíamos. O sea, ese de Carmen Montejo diciendo, todas somos iguales, porque además lo dice porque ve como el licenciado está ligando a la chorreada y la chorreada como que... No, más bien como que la chorreada defiende a Pepe el Toro, ¿no? Sobre todas las cosas. Como que está bien clavadísima y Carmen Montejo, todas somos iguales, todas caemos por amor. Y es así como, está para un gif. Sí, cuando voltea la cámara dice, todas somos iguales. No sé por qué no es un gif así. Debería haber un gif, ya dijimos de eso, de las cachetadas a Chachita y cuando le echan la cobija encima a la paralítica. Todo el viaje a marihuana de Don Pilar está guifiable, sí. Sí, sí, sí. Pero yo con eso estoy así como, Pepe el Toro, o sea, sí. O sea, ¿qué onda? En eso hay muchos aspectos y como que es cuestionable Pepe el Toro, ¿no? Ajá. Como dices, es el don gato del barrio, pero... Como que... Bueno, primero, se cachetea a Chachita para que sea bien machín. Aunque también Chachita se pasa. Sí, o sea, sí, medio se las merecía. No, o sea, le estás diciendo, me acabas de decir que fui a rezar. Tres años a una tumba de quién sabe quién, chingado. Sí, o sea, ya dices como que al rato Chachita ya digo, ok, o sea, para una niñita es algo duro. O sea, estoy de acuerdo cuando le dice eso, pero luego le empieza a decir, ¡Es un asesino! ¡Mataste a mi mamá! ¡Asesino! ¡Asesino! Y además también tiene un momento acá como de edición súper cool, ¿no? Como que el Chachita grita asesino y luego ves la cara de Pepe Toro así como diciendo ¡No! ¡No! ¡Cállate! 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 Le metan tres cachetadas. Y como que ya explota la situación y zúmala. Pero le mete cuatro cachetadas bien duro. Mira, hasta le saca sangre tú. Ajá. Pero después trata como de compensar dándose el... Ahí es como... Esa parte sí ya me mató. Sí, porque es como cuando se da cuenta de lo que ha hecho, o sea, como que golpea su propia mano contra la pared. ¡Mala mano! ¿Qué es eso? Al hacer el mal, la respuesta es ser autodestructivo. Ajá. O sea, y eso también es bien... Eso es súper mexicano y súper macho time. Sí, es súper macho time de, me voy a hacer daño. Porque no solo es que le pegue a la pared, sino que luego hay una escena bien, bien hasta desagradable, diría yo, que es cuando como que ya están dormidos todos. Y Chachita va y abraza la mano toda... Que la golpeó. Ajá, que la golpeó. Y eso sí está medio creepy. Está muy creepy. Por suerte ya después canta las mañanitas y como que lo dejan todo así, como ya, ya. Esto ya pasó. Como que le tocan la puerta y es como, ¿y ahora qué va a pasar? Y es toda la banda con las que pasan. Ah, porque además esa escena está, además es especialmente poderosa, porque digamos, después de que se golpean, como que ya se arrepiente en la noche, o sea, Chachita se despierta y sí como... Y abraza su mano. Abraza la mano que la golpeó. Que la golpeó y... Pero al mismo tiempo la cámara enfoca a Pedro Infante que está despierto y está llorando. O sea, vemos las lágrimas de Pedro Infante. Por lo que pasó. ¿Qué debo decir que independientemente de lo desagradable del momento, como que la cinematografía ahí está bien padre. Porque como que acaba en un cuadro en el que ya ves a Chachita abajo, a Pedro Infante a la derecha y a la mamá atrás. Ajá. Y es como todo un plano de secuencia ahí como... O sea, muy bien pensado de cómo termina todo ese cuadro. Me gustó mucho. Ajá. Sí, no, y es que como fotografía... O sea, está muy bien armada la película. Toda la fotografía. Está muy bien... Sí, la cinematografía está bien padre. Muy bien armada. Y luego, ¿qué podemos decir un poco como de la chorreada en esta primera como... En esta primera parte pues que vive ahí... Temerosa de Don Pilar, ¿no? Bajo el yugo de Don Pilar, ¿no? Es que ahí está como interesante también porque, digamos, la chorreada vive con su mamá que es la casera de... De la vecindad. De la vecindad. Y Don Pilar... Que hay que decir ¿quién es Don Pilar? O sea... ¿El actor? No, no, no. El actor es Miguel... Miguel Inclán. Ajá, ¿qué papá de... No es el tío de... Es el tío de Rafael Inclán. De Rafael Inclán. Sí, pero que pues básicamente es como un mantenido vicioso que la chorreada no entiende por qué su mamá lo quiere pero bueno... Todavía. Es que eso está interesante. Ya lo entenderá. Ya lo entenderá. Las cosas más violentas. Porque, o sea, vive con Don Pilar que además queda establecido desde el principio que Don Pilar es un marihuana. Ajá. Así. Sí, es un marihuana. No tengo que encontrar un marihuana. Ajá. Es un marihuana y además las golpea a la mamá y a la chorreada. A la chorreada. Y la chorreada como que se le enfrenta, ¿no? Siempre como que siempre lo confronta y dice a mí no me vas a decir qué hacer, no me vas a decir con quién puedo salir ni nada. Y la mamá como que sí ya vive abnegada, ¿no? Sí, la mamá ya vive bajo el yugo de Don Pilar y que es muy molesto, ¿no? Porque yo, Don Pilar es un vividor, ¿no? No, no, no. Es así como la que trabaja la mamá. Ajá. Y pues la chorreada está estudiando taquigrafía y va... Cuenta eso que... Es que hay una escena donde la chorreada está escribiendo una carta. Sí, porque agarra a Don Pilar y la mete así de ¿Ya viste? Y la mete ¡Órale, escribir, estudiar! Y ya, como que pasan cosas y regresa a Don Pilar a ver como que está estudiando y se acerca y le arranca su libreta y dice ¡A ver! ¿Qué escribiste? Y lee Don Pilar. Y dice No hay amor más amoroso que el de los enamorados. Y la voltea a ver y como que no... ¿Ya, Don Pilar? También, ajá. Don Pilar, todos le dicen que es un viejo marihuana. O sea, lo que sea pero él no es el que está friando las cáscaras de los huevos porque anda cantando amorcito corazón. Porque está escribiendo un poesía. Y como de chorreada no se les cuenta, nunca. Es cierto. Don Pilar tiene al principio al principio antes de que se agarre a patadas a la paralítica tiene varios puntos a favor. Yo sí estaba Tim Don Pilar al principio. Porque, o sea, de alguna manera el padrastro le dice ponte a estudiar ponte a estudiar y estoy diciendo algo. Pero lo que me da a veces es que Rega lo que le indigna es la redacción de la chorreada. No, no, no. ¿Para eso quieres aprender a escribir? No, no se os cuenta nunca. Desde que empezó la escena luego pensé que va a ser una carta de amor y cuando digo hay amor más amoroso que el de los enamorados. Pues Díaz no es el fuerte de la chorreada. Y luego están como todos los dos personajes. Ah, bueno, que también aquí está este asunto desde que Pepe el Toro habla por teléfono con una tal Yolanda y es así como ¡No me llames! ¡Maldita, te odio! Y la guayabe y la tostada ¡Yolanda! Y luego vuelve y aparece Yolanda que es Carmen Montejo y entonces como que se ve que está buscando a Pepe el Toro como insistente y él la trata con el látigo de su desprecio. Luego la mete en un cuarto acá. Nomás la avienta en una bodega y le dieron la foto. Ahorita regresa. Y aquí nada más me gustaría hacer como un breve paréntesis porque empezamos como a platicar eso entre nosotros porque yo digo que Carmen Montejo era muy guapa. Era muy, 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 muy guapa. Pero Luis dice que a él le gusta más que a ti jurado. O sea, digo, este, viéndolo objetivamente Carmen Montejo es como mucho más guapa que a ti jurado. Solo estoy diciendo que a ti jurado tiene toda la actitud del mundo y a mí me ganó con eso. Como el badass es más poderoso. Y que en esta también Carmen Montejo tiene mucha actitud. Tiene mucha actitud. Luego también lo pusimos como a consideración de Reijard y Reijard dice que él prefiere a Blanca Estela Pabón. Sí, entonces estamos con ¿cada quien va a tener un team? Sí, sí, sí. Sí, yo soy team a ti jurado. Con todo y que tiene una cara rara. Tiene una cara muy rara pero... Pero tiene actitud. Y en ese momento o sea, es rara pero está padre. Tú crees que vas a tener un póster de Katy Jurado. No, y como paréntesis ya que estamos vamos a hablar de Katy Jurado ahorita que nos pusimos a googlear todo no nos acordábamos que pues ella fue de las pocas que triunfó en Hollywood. Sí. Tiene fotos con Marlon Brando y salieron un montón de westerns y o sea sí la hizo en grande en Hollywood. Y mientras que Blanca Estela Pabón murió en un avionazo. En un avionazo como dos años después de hacer esa película. Eso también. Y eso también lo que le da puntos que sea una leyenda así murió joven tuvo una película súper chida y pum desapareció de este mundo le da puntos de leyenda. Que ahí para que digamos todos puedan opinar. Tassi tiene varios puntos. Gracias Tassi. Tassi me apoya en mi amor por Katy Jurado. Katy Jurado y digamos por si quieren como ayudarnos a salir de esta disyuntiva pueden entrar a nuestro Twitter el Twitter de Bully Magnets acabamos de publicar una encuesta para que nos digan quién es su preferida en esta película si Blanca Estela Pabón Carmen Montejo o Katy Jurado. Así es va a estar por un par de días así que si están escuchando el editado igual busquen en el Twitter porque iban a poder votar. Y no sé más en esta película cuando ves a la chorreada y a Katy Jurado sí se la lleva de calle o sea tiene mucho más actitud. Es que la chorreada es como sosita ¿no? Sí, como que no tiene mucho... No, no es parte del personaje también. Sí, sí, claro. Porque es niña de la casa y sufre y así mientras que... Aunque también hay que decir que pues la chorreada como sea también se enfrenta a la vida ¿no? o sea no se deja mangonear solo de Pepe Toro. Sí, pero al final ya entiende porque es una mamá porque cuando una mujer ama a un macho hace todo lo posible por él. Así es. Así dice la chorreada. Escuchen a... ¿Cómo se llama? Blanca Estela Pabón. Blanca Estela Pabón. Que sí, murió como padre infante en un avionazo. Sí, en un avionazo. Así que cuando vean a Morcito Carazón piensen que los dos murieron en un avionazo. Sí, mira esa canción Una desgracias. Así que se ligaron con esa canción. Y bueno, también están los otros personajes de la... Una manera de arruinar el momento. Sí, sí, sí. También están los otros personajes de la... de la vecindad que... o sea... Por ejemplo, quisiera hablar de Camellito. ¿Camellito? Que justo cuando después de... de que... Chachita se entera de lo de la cruz sale corriendo de la casa súper triste. No, no es cierto. Antes de que vaya a ver el panteón dice, ah, mañana va a ser Día de Muertos y está muy triste y sale al patio y está llorando porque mañana va a ver a su mamá y la, la, la. Y entonces llega Camellito y le dice, ¿por qué lloras, chachita? No llores, chachita. Llora. Llora, porque cuando un corazón no llora... No, cuando unos ojos no lloran el corazón se seca. Y es así como, ¡guau, Camellito! Así que llora, porque esto es un valle de lágrimas. Ajá, como que tiene las frases más llegadoras de la película. Pero mi pregunta es como, ¿Camellito es así con todo? Porque chachita anda ahí llorando y Camellito anda pasando, ¿no? Vendiendo sus boletos de la lotería y de repente ya acaba la brasa y llora con ella y es así como... O sea, si es así Camellito, pues debe tener una vida muy fea porque está mal ser tan sensible ante todo. Y de ver ya frases también medidas para el dolor. Nos dicen ahí en el chat que eres Neruda del barrio. Sí, sí, claro. Camello es así como el Morgan Freeman de La Merced. Así es. Y no, de Tim Camellito. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Y que también le dice que cuando la gloria del Señor, ¿no? Que su mamá esté en la gloria. El Señor y si haya llorado... Y que si la ve triste también se va a poner triste. Ajá, y es como, ya no llores, chuchita. No, le dice que sí llora, ¿no? Pero que... Que llora para que se desahogue, pero que no se ponga triste porque no se ponga triste a su mamá en el cielo. Ajá, en el cielo. Para una niña. Es que regresamos. Es una niña. Es una niñita. Pero bastante molesta. Es una niña muy molesta. Sí, pero es una niña. Ajá. Es así porque sí es muy molesta. No, eso estoy... Muy, muy molesta. Y luego, bueno, lo que ocurre aquí es como que hay dos factores, ¿no? Y todo desata el licenciado. Pero en realidad si lo piensas todo lo desata a don Pilar. Pero el licenciado porque si el licenciado no le hubiera pagado... O sea, no hubiera llegado al barrio a contratar a Pepe el Toro para hacer su cantina, pues... Bueno, sí. Y pues aquí estoy. Que es lo que debatíamos, ¿no? Como el licenciado lo planeó todo o simplemente fue coincidencia que quisiera con la chorreada y que a la vez quisiera una cantina. Nunca queda claro. Nunca queda claro. O sea, porque digamos el licenciado es un riquillo que llega y que quiere con la chorreada. O sea, pero digamos la cosa bien intenso. Ahí van Topillo y Planilla, ¿no? A decirle... A los chismosos a decirle... A Pepe el Toro. No es que sea chiva, pero... Hay un vato que le han echando ujitos a la... ¿Qué? A la Celia. A la Celia. Sí, sí, sí. Que además sí es súper acosador, ¿no? Sí, el licenciado. Sí, el licenciado da miedo. Esa parte donde va caminando la chorrada y él ve en su coche junto como diciéndole pues qué reina, entonces sí o no. Y acaba vendándole, ¿no? El número así como si quieres. Ajá, sí. Y ya lo va a recoger la chorreada y llega Carmen Mont... No tengo que decirle... Porque tiene aptitud y le dice no. Si te dan la tarjeta así es porque son desgraciados. Sí, no, le dice alguien que te da así su nombre no merece la pena. Ajá. Tienen toda la razón. Carmen Montego está llena de sabiduría. Escuchen a Carmen Montego. Pero obviamente es el licenciado tomándose pues ventaja, ¿no? De su posición y sabiendo que ella es pobre y que lo va a necesitar. Cuando tenga necesidad caerá. Ajá. Exacto. Y cae al final que de una manera bien horrible. Sí, sí. Porque entonces... Ah, pero entonces también el licenciado va a pedirle a Pepe el Toro una cantina. Ajá. Pero ahí sí nunca queda claro si es parte del plan o sea, si él sabía que Pepe el Toro y la chorreada traían algo. No, porque van y le cuentan y justamente después de que le cuentan el chisme y se dice ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y justo se baja y se baja y le dice ¡Ah, usted es Pepe el Toro! Y Pepe el Toro está así como todo hostile. Pero es que... Pero es raro. Sí, Pepe el Toro, sí. Y es como y ya como ¡Ah, pues tienes que me hago una cantina! Pero también es como o sea, como que despierta sospechas porque mientras le estaba pidiendo la cantina a Pepe el Toro está volteando a la casa de junto que es donde vive la chorreada como para ver si... Que también a todo esto la chorreada es el apodo más feo del mundo, ¿no? Sí, pero funciona. Pero ¿por qué le gusta que le digan la chorreada? Porque hasta le dice a Pepe... Ah, ya nadie me dice chorreada. Pero Pepe el Toro si tienes el apodo que nomás te dice tu chica pues que sé que sea pero es exclusivo. Exacto. No con chat, dice. Sí. Nos dicen en el chat que creen que como le paga bien a Pepe el Toro no creen que sea un plan del licenciado. No, yo tampoco. Como que se cruzaron las cosas y pues bueno o sea y Pepe el Toro comete el gran error de igual cosa muy mexicana no muevas dinero frente a los demás. Nunca. Nunca. Sí, es un consejo que nos da Pepe el Toro. Es que hay varias cosas que llegan totalmente vigentes. Sí, sí, porque va y le dice no voy a hacer tanto para la madera y necesito un adelanto. Que además también está padre porque Pepe el Toro va al despacho del licenciado y le dice ¿cuánto necesita? Ah, que 400 pesos de adelanto para el material. Y le dice oh, le hago un cheque y Pepe el Toro le dice no licenciado porque a los pobres nunca nos ven con... Porque uno lo ven así y pues no piensan que lo sacó de otro lado. Y el licenciado oh sí, tiene usted razón los pobres son de desconfiar. Tome el dinero. Yo estaba pensando. Tomen efectivo. La costumbre de tratárselo con ricos. Y luego en un acto completamente o sea, como si desconsiderado llega Pepe el Toro a Chachita enfrente de toda la vecina. De todo el barrio como Chachita cuídame los 400 pesos. Así como Chachita son 400 pesos 400 pesos repito. 400 pesos. ¡No, Pepe el Toro! Guárdalos. Guárdalos discretamente. Además, digamos o por qué no se los metió en la bolsa del pantalón o sea, se los tenía que dar a Chachita porque además se los pide como 5 minutos después. No, bueno, porque ya ves que desde el principio se plantea que ella administra el dinero. O sea, que ella siempre administra el dinero de la casa. Pero pues no hace un muy buen trabajo. Y por eso como le da luego el dinero de ahora le cuida. Y ahí es como que todo ese tiempo Don Pilar está así como atrás de una cortina. Sí, Don Pilar ya se dio cuenta porque Pepe el Toro llega gritando así de 400 pesos me acabo de ganar 400 pesos me cogieron bien todos 400 barotes 400 pesos Pues obviamente Don Pilar así a mí como como moscar Y Chachita los va a guardar y la única que se da cuenta que Pilar Don Pilar ya estuvo bien sobrado Es muy padre Yo creo que yo fácil puedo decir que es la escena más angustiante y poderosa de nosotros los pobres Porque la mamá Ah, porque bueno no hemos dicho que la mamá de Pepe el Toro es paralítica que además se volvió paralítica por la deshonra pero no se mueve no habla nada solo pélalos solo mueve los ojos Yo lo que decía es como póngale una campanita como el tío Salamanca O que tenés el servicio el sistema de parpadeo Sí, yo también así como cuando le están preguntando cosas es como puede mover los ojos es así como a ver abuela mueve a la derecha los ojos si es un sí y a la izquierda si es un no Sí, alguien entró a la casa Parpadea Sí, el sistema de parpadeos Pero por eso Pepe el Toro se dedica a cantar y no a comunicarse con gente y no es válida Sí, porque o sea, es muy útil No solo cuando te roban 400 pesos sino en general así como abuelita se te ofrece algo parpadea dos veces Bueno, pero es que también la pobre que le es la paralítica pobrecita porque o sea, como que sí queda claro que Pepe el Toro la quiere mucho y Chachita la cuida y hasta cuando le dicen a la chorreada que si se casa con él va a tener que cuidar a la paralítica y dice, no, no me importa yo también cuidaré a su madre pero no le hacen caso hay una parte donde la guayabe la tostada la están molestando Está increíble Cuando la usan como teléfono Y le gritan en la oreja Está muy mal que uno se ría de alguien que están abusando de una persona discapacitada Pero yo Dos mujeres borrachas abusando de una discapacitada Pero la verdad es muy gracioso Bueno, y al final hay un momento que empiezan a decir que le dicen a la viejita un solito un solito y ya la van a parar Y llega Topillo y Planilla a decirles que no Sí, porque es que entran todos a la fiesta de Chachita y todo el mundo está con la canasta y hubo la fiesta y ellas se meten veganas Pues hasta ellas O sea, cuando llega Topillo y Camilla le dicen No, ¿para qué las dejaron pasar para adentro? ¿Qué no ven que están locas? Que ahí lo que yo digo es O sea, ¿están de acuerdo? Son unas teporochas y harían eso Pero, ¿dónde están Chachita y Papel Toro para cuidar a la La verdad la cuidan muy mal No, pues para los cuidarla es tenerla en esa puerta detrás de la cortina Si nadie la ve entonces está perfectamente cuidada Porque todo se hubiera arreglado con una campanita como la de tío Y entonces lo que ocurre cuando Chachita guarda el dinero atrás de un cuadro de Don Pilar lo ve se sale Porque además Chachita ¿por qué se sale? Ya ni me acuerdo Porque está en el taller solo No, está en el taller solo y es donde Pinocho se mete y le dice no dejes el taller solo Por eso, pero ella está lavando Ah, se va a lavar porque Katy Jurado le da a lavar para que ella saque un dinero extra no me acuerdo para qué Que hiciste, es muy extraño esa escena en la que primero le da Ah, aquí está tu ropa Ah, muchas gracias Bueno, ya me voy No quieras estar escuchando estupideces ¿Cómo que te he jurado? ¿Qué te pasa? Es muy polares Es muy polares las tres Las dos de tus mujeres tienen una cosa muy rarilla ¿Cómo se llaman? Y entonces ahí es la escena más angustiante Es muy angustiante Porque Don Pilar se mete a la casa a robarse el dinero en frente de la paralítica o sea, y lo está viendo Y hasta él ve que la está viendo Sí, si no se dan cuenta Y se burla de ella y es Ah, da mucho coraje Es bien padre porque se mete y ve que tienen santillitos y todo y ya encuentra que detrás de uno de los cuadros No, está detrás de Está detrás de la foto de Pepe el Toro aparte Y le dice Oh, este no es santo no más falta que me lo canonicen Sí, no Este no es santo pero con este milagro Ya me hizo el milagrito ¿No? Y Don Pilar se roba los 400 pesos Y se lo dice a la aliciada en su cara de mire Sí, mire Me estoy robando su dinero y usted no puede decir nada Y además porque además también es un close up acá bien intenso a la aliciada con cara de Sí, ya fue Lo más chido es que en cuanto sale Don Pilar regresan Chachita y Pepe el Toro Bueno, en el Inter vino un personaje al que tenemos que hablar que es el Pinocho El Pinocho, ajá El Pinocho es el que uno quiere tener de amigo así hasta el fin En cualquier momento Sí, porque es noble como él solo el Pinocho Sí, el Pinocho te acompañará en los momentos más difíciles Porque precisamente en ese momento llega a decirle No andes dejando la tienda solo Ajá, porque de hecho hasta pasa con la paralítica, ¿no? Ajá Y le dice que buenas tardes y que pues va a buscar a Pepe y a Chachita porque está solo el taller y se va y por eso sospechan de él porque él entró Y él le dice a Chachita que no andes dejando desatendido el changarro Ajá Porque le van a robar la herramienta Y es así como Ah, bueno, no pasa Y luego llega la madera para la cantina del licenciado y tienen que pagarla con los 400 pesos y no está el dinero y es así como Es horrible ese momento, ¿no? Porque hasta Pepe el Toro le dice ¿Qué? Me estás tratando de asustar Bueno, ya me asustaste Ajá Como que no se la cree y Chachita empieza a buscar como loca Paniqueadísima Sí, luego van a buscar a la abuelita ¿Por qué estaría en la abuelita, Chachita? A ver ¿Por qué tu dinero que pusiste atrás de la foto de Pepe el Toro habría acabado con la abuela? Que no se puede mover No se puede mover Le alzan como el vestido y las vacas Abajo de un brazo no tiene el dinero Y entonces como que ahí es donde empieza el drama, de verdad Ahí la película ya cambia y adquiere un tono súper sombrío y horrible Ajá Ya empieza a haber dificultades aquí Porque además está eso Pepe el Toro necesita el dinero para devolverlo o para seguir trabajando Y hasta él dice ¿No? Como que ya valió Y en un momento de desesperación Pero dice ¿Pero quién entró? Y dice Chachita El Pinocho El Pinocho Y en el momento más gandalla de Pepe el Toro Llega el Pinocho a saludar y dice ¿Dónde? Dejando suelo a la tienda Y lo agarra a golpes y le dice Lo agarra y lo azota contra el muro y así como ¡Dámenes el dinero! ¿Qué? Saca una frase bien chida que voy a aplicar ¿Qué dice? Me demostraste que eres leña No sé qué significa No, no, no porque dice tú siempre has sido leal y como diciendo y me acabas de demostrar que eres leña como diciendo que que hiciste ahí algo bastante malo Ajá, así como eras leal pero ahora eres leña Ahora eres leña Sí, entonces es así como además difaman aunque luego se da cuenta Pepe el Toro y dice ¡No, Pinocho! ¡Perdón! Sí, porque se pone a llorar A llorar y así como mejor mátame Mejor mátame antes de que creas que te robé pero si te hace feliz matarme pues mátame Porque tú eres como mi hermano Y es que también ahí se pone como otra onda como de esta ideología ¿No? Como de hay que ser honrado o sea y aunque seas pobre o algo o sea ser ratero es lo peor es lo más bajo El Pinocho y Pepe el Toro o sea serán pobres y todo pero pero no roban son honrados Son honrados Son honrados y trabajan duro para conseguir lo que tienen Básicamente son los únicos ¿No? También a los cargadores No, porque los cargadores me robaron la canasta a la Sara García que no es Sara García Sí, a la Sara García que no es Sara García pero yo creo que aquí hay que hacer como un paréntesis porque se nos acaba el tiempo del primer bloque Ya nos dilatamos con este podcast Vamos a hacer una pausa súper breve no se vayan No se vayan y regresamos para el siguiente bloque Ya volvimos Ya regresamos vamos a casa humilde casa En el podcast de nosotros los pobres Pobres pero honrados No, como don Pilar No, como don Pilar ese viejo marihuana Bueno, pues bueno de ahí pues ya es como híjole pues necesita Pepe el toro necesita dinero Necesita el dinero Porque pues ya le dieron el dinero del material y pues tiene que hacer el encargo y no hay con qué Y es que es eso porque ahora tiene que que buscar cómo conseguir el dinero que ahí medio le da largas al licenciado ¿No? Así Chachita le da largas al licenciado Sí, le dice que que ya vino la madera y el niñito dice pero que también se la llevaron Ajá ¿Por qué se la llevaron? Estaba mal Estaba mal Tenía nudos pero ahí viene fue mi papá a checar Sí, papá a checar que fuera madera buena Y es que además pero ¿saben qué? Ahí como que sí se nota mucho la actuación Se nota la angustia en Pedro Infante Sí Y en Chachita la verdad también Sí, o sea se ve que esos 400 pesos son O sea, no hay manera de recuperarlos Sí, a partir de ese momento Pepe el toro ya no es el mismo No, ya no es el mismo Sí, que ya no lo ves ahí chiflando No, ya no chifla de nada Estás así como ¡Ay, Dios mío! Ya me cargó Ya me cargó camioneta que dé todo el mensaje que sí Porque dice ya me cargó y luego pasa una camioneta a decir exactamente que lo cargó Lo que quiso decir Lo que Pepe el toro quiso decir Pero justo es este el Pinocho el que le dice yo conozco una señora que presta dinero Aunque primero van con su amigo el que acabó la primaria ¡Ay, que su amigo que acabó la primaria es como ¡Ay, Dios mío! Es que van a buscar como alguien que les preste el dinero ¿no? Ajá No, pero o sea primero van con la mujer No, primero van con la usurera Que la usurera es bien andaya también Cobra Les cobra el 40% 40% mensual Mensual O sea, de 400 baros o sea, te da 4, 8, 160 O sea, Pepe el toro no va a juntar ese dinero No, no Y lo sabe ella, ¿no? Como que sí Pues es el chiste de ser un usurero Bueno, por eso le dice que no le va a prestar nada hasta que le lleve una firma de alguien de alguien respetable ¿No es un niño macabro? Como que tiene un trabajo guiño, guiño Sí, sí, sí También hasta la usurera Ah, la usurera La usurera quiere porque entonces le dice Si usted fuera Si yo fuera 10 años más joven Usted no tendría que andar pidiendo nada guiño, guiño Sí, pues sí ¿Por qué? ¿Puedo 400 pesos? Nadie se resiste No le has dicho, pues ya La necesidad ¿Qué? Tiene pies Ajá La necesidad tiene cara de oreja Ah, la necesidad tiene cara de eso Eso mismo Sí, y entonces como ve que no puede Bueno, la usurera le exige algo de garantía entonces necesita la firma de alguien que sea el aval Ajá Y van con el amiguito de la primaria que sí terminó la primaria Que está bien rara esa escena porque también es como un discurso de superación ¿No? Como de que si acabas la primaria Me dio risa porque es así como o sea, en el mundo de Pedro Infante con que terminaras la primaria porque aparte llega llega un tipo atrás de ¡Oh! El préstamo de 800 millones de pesos ¡Oh! Toma 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 el doble A ver, anda aventando dinero así como el meme de DiCaprio Sí, sí, totalmente Es lo que hace durante toda la escena Pero que también o sea, esa parte esa mitología de la educación o sea, así es muy de la época ¿No? ¿Qué? No, no, no ¿Sí estamos de la época? Sí, sí, sí y nada más tienen que refrescar Ah, ok Sí O sea, que sí es mucho de la época de los años 40, 50 de que si tú acabas la primera secundaria o sea, ya podías tener un trabajo de algo y ya te iba a ir mejor que a todos O sea Y como que es ese discurso, ¿no? Como si terminas la escuela porque ahí se establece que el Pinocho no acabó nunca Hasta le dicen ¡No! Terminaste de periodista Ah, pero muchos hombres han empezado así No, pero es un chiste Es un chiste súper horrible Porque dejabas ir a la escuela tan periódicamente Y ahora vendes periódicos Pero no te preocupes muchos has iniciado desde abajo Como tú Tomen dinero todos Va a caber la primera Y aparte es como un taller de serigrafía O sea, tampoco es que sea Sí, no Pero el don hace negocios de millones de pesos Pero al final no le da la firma, ¿no? Porque es una sociedad anónima o algo así Le ponen una excusa Una excusa bien barata así de Tampoco confío en ti Pepe el Toro Y hasta Pepe el Toro le dice así como Pues bueno Pues ya qué Si no, pues vas Ajá Pero entonces aparece una escena como que innecesaria tal vez Porque conforme van saliendo ellos se dan cuenta que Yolanda estaba oculta Ajá, Yolanda también estaba ahí Es que Yolanda tuvo una aventura con el amigo que acabó la primaria Con el amigo Pero solo fue una noche de copas Y él la corre y la golpea, ¿no? Le dice cosas que es una Que le dio una vieja cusca y que se vaya No es que sea una mujerzuela y que tenga cinco pesos para sus necesidades de mujerzuela De mujerzuela Ajá Ajá Ah, bueno Tampoco hemos dicho que parece entonces ya se descubrió ya se reveló que Yolanda es la La hermana Es la hermana Pedro Infante Y que también aquí hay una cosa como súper que es así como bueno de tus años cuarenta Pero, o sea Yolanda Carmen Montejo es la hermana de Pedro Infante que tiene este ¿Qué espada de qué coges de qué es eso? Del chat Desde mirada de mujerzuela Prácticamente suena Eso le dice Pero lo que ocurre con con Carmen Montejo es que ella tiene un hijo ilícito fuera de Ah, del matrimonio Del matrimonio Y eso fue lo que causó todo Sí, porque hace que la mamá se quede paralítica del susto Es como bájale, no todos a su drama Sí, es así como no es pa' tanto y ella se va y termina como de prostituta también y es así como la deshonra de la familia Y ya no existe y murió para la familia Y con este Además tiene tiene este tuberculosis Tuberculosis, ajá Y cough, cough, cough Así es pero bueno el amigo de la primaria lo batea y al salir ¿Qué era la frase que le dice el Pinancho? El de la bicicleta ¿Viste? Porque Pinancho no sabe y ya es como que ven que se va súper triste y como que y le dice esa bicicleta solo le dejaron el cuadro Y me meto como que se caliente Pues hasta le dicen ¿Por qué te enojas? Ni que fuera tu hermana Pues sí, sí, cierto y otra vez una camioneta que marca el fin del episodio Que hay que decir que esa parte es donde Pinocho y este Pepe el Toro van a buscar que les den dinero es lo más aburrido de la película Ahí cae mucho la película Ahí es donde Pinocho le hacen par a la película porque es la parte más aburrida Sí, solo porque el Pinocho es la neta Ah, pero para eso mientras están con la prestamista hay un hombre misterioso Es como el coyote de Pinocho ¿No? De la película de Pinocho Sí, un poquito Porque está igual así como viéndolo desde lejos Desde lejos y como que le echa el ojo a Pepe el Toro y ahí anda siguiendo Ya luego lo intercepta afuera de una cantina ¿No? Ajá Ajá Él dice Quiero ganar dinero Pues sí, sí quiero Y le dice Venga, vamos a hablar en la cantina Y es una cantina caso pero de mala muerte Y entonces el señor este bueno, el tipo este le propone Ah, porque la usurera cuando no logra como del dinero le dice Bueno, pero le voy a encargar unos trabajos de carpintería Bien mal pagados pero va Bien mal pagados pero va Entonces le dice el hombre Ah, nosotros queremos robarle a la usurera Entonces usted nada más deje la puerta abierta O sea, como que va a salir por algo y como que deja la puerta abierta Ajá Y nosotros robamos y le vamos a dar cinco mil pesos Imagínense El drama es por cuatrocientos pesos Y ellos le quieren dar cinco mil Cinco mil pesos Y por un momento parece que Pepe el Toro va a aceptar Eso es lo que está padre Que por un momento por un momento o sea, eso como que se extiende su duda Sí, sí como Por un momento sí te la crees No, Pepe el Toro va a, lo va a hacer Pero no No, porque Es un hombre honrado y dice Es un hombre honrado después de todo En él Y les dice que Nanay que él jamás robará a la usurera Y luego viene el momento ahí sí más raro de edición de toda la Ajá, después de que venías de esos cuadros tan padres de la película a un corte de edición rarísimo Sí, un corte bastante abrupto Sí, porque o sea, él está con la usurera y dice Ahorita vengo voy por la herramienta Corte, ah la usurera está muerta Pedro y Fanta tiene un cuchillo Pero es como una transición así Sí, ya tiene un cuchillo ¿Qué pasó? ¿Estás soñando? Sí, es muy, muy Y después ahí tenés como y están en la cárcel y es como ¿No estás soñando? Sí, me imaginas como todo el sketch de Ismael Rodríguez así de Bueno, ¿cómo resolvemos la muerte de la usurera? Corte, ya Pedro y Fanta con un cuchillo Pedro y Fanta un cuchillo y el usurera muerto y un grito de una mujer Y entonces pues aquí ya empieza como el último drama es como el último acto que es Pepe el Toro está en el juzgado Bueno, llega El licenciado es bien gandalla y lo mete a la cárcel a Pepe el Toro El licenciado que al parecer es abogado Bueno, y luego los que van a la casa de Chachita y Es que eso es muy triste Vamos a su parte para el sistema de justicia El sistema de justicia que no ha cambiado mucho Que es un licenciado diciendo ¡Mírenlo! Básicamente es un pobre y hay una persona muerta que era rica y la suma se hace sola Y entonces ¡Oh, sí, tienes razón! Y chachita de ¡Oh, mi papá no es un asesino! ¡Quítale a la niña! ¡Mete a la niña pobre! ¡Qué asco! Así es y pues ya meten Y pues ya entonces meten a Pepe el Toro a la cárcel y al mismo y de forma simultánea pues va el licenciado a ver qué puede reclamar para recuperar su dinero No, los 400 pesos ya están perdidos Ah, sí, porque al licenciado no le importa Pues ve que es una casa pobre y dice ¡No, pues aquí no hay nada que reclamar! Y se va Pero entonces el notario El notario Gandaya Y su ayudante le dice ¡Pues ya se fue! ¿Qué tal si levantamos pues acá lo que hay, ¿no? Pero es ilegal Ah, no, ellos no hablan así No, ellos no hablan así Eso es ilegal Pero no se va a dar cuenta Sí, estos pobres que saben de Los pobres que saben de leyes y le bajan a chachita todo lo que hay en su casa Pero esa escena también resume todos los problemas de México, ¿no? Así como no había necesidad de robarle al pobre porque no tenía nada que robar Porque hasta se llevan las fotos de Pepe el Toro O sea, la foto que tenía atrás del dinero No, hasta las fotos ¿Para qué quieren las fotos? Para venderla en el tianguis Se llevan la escoba Se llevan hasta la escoba Se llevan la silla de la mamá Ah, eso es muy triste Ese momento ya yo ya no lo pude sopor Ya fue la destrucción total Es un break aquí Porque bajan a la abuela de la silla y la avientan en un rincón Y chachita gritando que está paralítica y que no mames Ajá ¿Cómo no? Y sopala Se llevan todo Chachita como que hay un costal al fondo y como que ella se asoma y saca la caja que le regaló su papá Y el chaguito Y el chaguito que le regaló Ajá Sí, el chaguito se le llama peor O sea, de aquí para adelante nadie quiere ser chachita Porque hasta en un momento va la chorreada a visitarlo y Pedro Infante le dice así como No, que venden la herramienta y con eso van a sacar Y como, no, la herramienta ya te la quitaron Pepe el Toro Porque no le dice Es como de Sí, no le dice la chorreada pero pone cara de Sí, la herramienta Claro La herramienta Bueno, que también hay antes es al mismo tiempo la historia de la cárcel y es Pepe el Toro peleando por su medallita Pero eso es como irrelevante Totalmente de Ah, miren, no A mí ya un poquito me da un poquito de flojera Todo lo de la cárcel es muy aburrido Lo que está interesante ahí es que la chorreada le dice a Chachita que vaya a su casa y que ahí van a cuidar a la paralítica y a la paralítica pero lo que pasa ahí es que dice a ver si Don Pilar quiere y Don Pilar llega en su momento de absoluta De violencia De violencia y dice Claro que la puedes llevar Celia porque no dejaremos a una paralítica y a una niñita desamparados Soy un buen hombre No van a decir que yo dejé en la calle a una niña y a una lisiada Y uno piensa maldito Don Pilar es tu culpa Es tu culpa todo esto Pero aparte todavía Don Pilar se va a poner más padre Ya va a sacarle provecho a la situación porque es un maldito Es un maldito Don Pilar Porque básicamente lo que hace Don Pilar es que ahora le dice a Chachita ¿Verdad que vas a querer ayudarme? Te estoy dando casa y sustento Y hasta todos le dicen No, Don Pilar No, no, porque aparte ella como que sí ayuda ahí pero le dice tú vas a abrir la puerta que es el trabajo de la señora de su esposa Y luego luego sale Celia a decir no, no yo puedo hacer eso o sea, eso sí requiere más trabajo y después sale la esposa de Don Pilar a decirle no, oye no, no yo puedo hacer eso no es en serio que ella haga eso y no, pero no creo que Chachita quiere estorbar ¿no? Digo, está teniendo y luego como que no las logra convencer y dice a ver, que no entienden ya tenemos sirvienta el hombre de la casa ya tenemos sirvienta y si yo digo algo se hace y fue como de sopalas y ya solo Chachita abraza la pierna de su abuelita y se echa a llorar otra vez es lo único que hace Chachita pues por qué no está dentro de ti de trata sí, ahora para acabarla va a estar en trata en trata de personas con el vecino o sea que pues no no está en nada no está en nada y bueno y luego pues Pilar aprovecha que tiene su momento a solas como que se van todos y dice ¿saben qué podría hacer? alcoholizarme y fumar marihuana al mismo tiempo mientras una paralítica me juzga con su mirada estoy seguro que nada va a salir mal es el momento más épico es el sí, yo no me acordaba de esa escena yo también la tenía borrada porque es como expresionismo alemán Ismael Rodríguez sí, sí, sí porque como se está drogando y bebiendo Don Pilar y viéndose al espejo voltea a ver que ahí está la paralítica y lo está viendo es así como y se empieza como a mal viajar dentro de la paranoia sí, o el mal viaje de Don Pilar sí, está padre porque puedes ver círculos y siempre que hay dos círculos alineados ve como ojos que lo están observando bueno, primero le pone está bien épico cuando bueno le pongo una cobija encima y ya y pues ya tapa el problema pero luego la ve a través de la cobija y como que él siente su mirada y además es que es un mal viaje se da un pasón acá es que no, o sea como estás fumando un mote y te estás emborrachando mientras te miras en un espejo y después te besan la pura paralítica pero es que luego empieza un juego muy interesante de luces y como un caleidoscopio con los ojos de la paralítica es frío y empieza a gritarle cierra los ojos cierra los ojos cierra los ojos y enloquece Don Pilar y empieza a golpear a la abuela sí, ¿no? Don Pilar dice chaveta y agarra atrancados de la película es difícil de ver porque es una paralítica y la tira de su silla y la agarra patadas enfrente de chachita luego llegan chachita llegan a la mitad de la patina pues llegan chachita la chorrada y la mamá y a todas les pega Don Pilar es muy poderoso y sigue patiendo a la paralítica es como violencia intrafamiliar time insisto estábamos cantando morcito corazón y ahora están yo era un viejo loco está pateando a una anciana paralítica sí, cambia de tono abruptamente esta película pero pues igual Don Pilar como que se chaveta totalmente y ya sale corriendo de la casa y es lo último que vemos de él en la película ¿no? enrique dice que sale en pune y nosotros decimos que pues enloqueció ¿no? enloquece enloquece y se va como que al local come la culpa y pues justo es que sí le da como la culpa pero pero Miguel Inclán pues sí es como está padrísimo está padrísimo es que la verdad todos los actores no hay uno que no pueda decir está padrísimo no, todos son muy buenos actores da gusto verlos cosa que ya no pasa en el cine mexicano nada vez a puros mis reyes e incluso ahora cuando ves como como leyendas del cine mexicano los ves así como no salgan ahí ajá como cuando ponles a Diana Bracho y cosas así en películas súper chafas ajá es así como no, esa gente digo que a mí me duele pensar que Carmen Montejo y ¿Belinda? sí salió en esta novela con Belinda con Belinda Katy Jurado también terminó en varias novelas ajá pero ella conquistó Hollywood sí está más allá del bien y del mal sí, pero así como Carmen Montejo tú eras grande ahora eres una amiguita con Belinda todos comen así es todos comemos listo mira Andrés hasta Carmen Montejo a Carmen Montejo tiene que comer este y ya no pues que pues más bien como que la chorreada le va a decir a Pepe el toro que su abuela digo su mamá está en el hospital después de la golpiza de Don Pilar después de que la golpeó Don Pilar y entonces se escapa de la cárcel porque enfermó mucho sí, está muy enferma y tu herramienta ahí sigue cuando vuelvas ahí va a estar tu herramienta tranquilo ah, pero bueno aquí hay otro momento como que es muy importante y a mí me da como coraje que ya están tan desesperados que hay que sacar a Pepe el toro de la cárcel y Chachita dice pues la única digo que la chorreada dice la única manera de sacarlo es si me voy con el licenciado y le cumplo sus deseos y entonces lo busca todos todos todo el mundo dice lo que sea lo que sea ajá pero es que hay una parte que no entiendo a ver si ustedes me ayudan como a comprender al licenciado ajá porque queda claro que es un acosador que está sobre 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 la chorreada luego pues la mierda ajá sí, sí, sí y se burla de los pobres y todo la chorreada le habla dice estoy dispuesta a lo que sea porque ayude a repito lo que sea lo que sea lo que sea y luego es corte a están en la oficina del licenciado está Chachita digo la chorreada como muy como 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 un poco afligida ajá así como sentadita y y el otro así como vanagloriándose así casi como fumándose un puro así como soy un macho maravilloso y entonces le dice le dice la chorreada bueno ahora como vas a ayudar a a Pepertoro porque me lo prometiste pero le dice pero además le dice bien gandalla le dice yo este ¿cómo? este te hice el amor como hombre no como funcionario y es así como ¿what? así como ¿qué se siente que tenga el amor como funcionario? sí ¿cómo hubiera sido que la chorreada le hubiera dicho como hubiera sido como funcionario ¿cuál era la diferencia? o sea los funcionarios hacen eso así como práctica común es muy raro ese diálogo y así como ¿what the fuck con este señor? y luego le dice Pepertoro está perdido aunque quisiera o sea todo está en su contra es pobre y había una rica muerta no había mandado a cazar por el en México y ella dice él es inocente o sea dijo todo es inocente y realmente no hay pruebas de que haya sido él no, no, no es cierto ya se jodió pero entonces y yo ya te jodí a ti pero luego en ese momento no, o sea si hubiera quedado ahí pues hubiera quedado como bueno es un cretino el licenciado pero luego dice le dice algo que ahí sí fue donde me explotó el cerebro porque le dice pero le dice así como pero chorreadas tú me has demostrado ¿cómo dice? yo siempre he deseado el amor pero siempre he pagado por él este nunca lo he tenido pero ahora que te vi entregarte a otro hombre por el amor y no dejar de amar a pobre el toro me conmueven los pobres y su amor me conmueven toma dinero y de nuevo así para tus necesidades es que es lo mismo es lo mismo o sea ¿qué clase de pachirrines cometer en esa película? pero lo que me refiero es que todavía como que el licenciado se reivindica al darle dinero a decir todo sí porque al final te quedas con esa actitud de ah pues el licenciado o sea porque que entendió el valor del amor pero pues igual se fastidió a todos fastidió a todos o sea le arrebató lo más puro a chachita que lo guardaba para Pedro Infante y ahora pues ya bueno toma ya aprendí del amor pero bueno la chorrada no le acepta el dinero no le acepta el dinero pero es como mira y mientras Pepe el Toro se está tratando de escapar en una caja que es como escape de caricatura ¿no? no y aparte es topillo y planilla ¿no? los que le están metiendo en la caja y ya que por fin logran que la caja se metan en la camioneta se abrazan así súper épico es como güey disimulen espérense a que se vayan la caja eso por eso lo delatan ¿no? ajá lo delatan porque se da un abrazo así súper épico todavía falta una caja no pero esta caja es la mejor caja de todas las cajas miren mi caja todavía entra esta caja ajá y ya que les dicen bueno si se va con otra casi se abrazan como éxito ¿no? wow que cualquiera hubiera dicho o sea porque tan tan felices porque su caja pasó además en cuanto avientan la caja el gendarme ¿dónde está perfecto? no, no, no están abrazados y me falta un güey bueno pues bueno igual camionetita ya camionetita con una leyenda y luego ya es como el peor día de chachita ¿no? exacto es patlochachita a partir de entonces es el peor día de la estrella porque al mismo tiempo que estar en el hospital con la paralítica que se está muriendo que también los doctores y las enfermeras son bien grandallas porque ahora es como el de paralítica pues déjala morir por ella ya no se hace nada y en la sala del junto Carmen Montejo que ya la tuberculosis ya la está acabando está con un cura ¿no? diciéndole me arrepiento de todo solo me hubiera gustado ver a mi hija chan 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 y entonces uno dice oh dios mío es la mamá de chachita chachita y mientras chachita le está llorando a su abuela a su abuela y se da cuenta que no la están atendiendo porque están atendiendo a otra persona porque casualmente es su mamá y es como de usted maldita sea es muy mala chachita con su mamá antes de que sepa que es su mamá porque es que es bien raro porque Carmen Montejo la ve así como si vino mi hija y le dice eres una maldita ojalá te muero ojalá te muero si le dice la verdad que se muera muérete muérete y entonces en eso cuando le está gritando muérete llega Pepe el toro de la nada y le dice chachita no le digas eso porque ella es ella es tu mamá tu mamá y entonces cambia su actitud pero al momento chachita abraza ella a Carmen Montejo como mamita es una santa le estaba deseando que se muriera hace tres minutos hace medio minuto le estaba diciendo de su casa como de una santa que se estaba desmayando y también la trató horrible y de repente oh madre santa un abrazo nunca he tenido un ser más puro con mi pero como que en ese momento chachita dice sí o sea como Jess como que se va a morir y ahora sí voy a tener una tumba a la que ir al llorar ya legítimamente puedo ir a una tumba a llorar a mi mamá y luego según yo ese es el clímax de la película y luego también se muere la paralítica y va Pepe el Toro que eso está bien padre cuando llegan los matones porque está llorándole Pepe el Toro que se murió su mamá y llega la policía como diciéndole ya te agarramos y les dice tengan piedad se acaba de morir mi madrecita y los policías así como ay qué cómodo no pues sí y se hacen para atrás y hasta se quitan el sombrero que como paréntesis como que sin querer son igualitos a los matones de morones ¿no? no le recordan a los nuestros son idénticos ajá hasta tienen las corbatas de bolitas falta su fin del PNR seguro eran del PNR segurito sí pero pues el caso es que ya le caen a Pepe el Toro otra vez y aquí siento que está está como de más está muy de más todo lo que ya sigue porque resulta que el que realmente mató a la a la prestamista que incriminó a Pepe el Toro llega a la cárcel llega a la cárcel y Pepe el Toro lo ve y entonces pues se mete en una como en la jaula de de aislamiento ¿no? ajá que también tiene su momento Capitán América Hulk Smash bueno también pero más me refería como el momento chicas verán a Pedro Infante sin camisa de la nada te arranco la camisa chicas sus boletos aquí es donde vale al final de la película pero vamos a hacer ese boleto valer ajá sí porque o sea se están agarrando a golpes son tres contra uno ese momento cosificador sí fanservice sí totalmente fanservice totalmente porque el otro tipo agarra literalmente el de arranca la camisa sí te están agarrando a golpes sí no es muy natural la manera en la que pierde la camisa Pepe el Toro pero Pepe el Toro mata como así en la parte en la que agarra sus cabezas y las va pegando contra la pared es como nunca se me había ocurrido y en eso ya se pelea con este criminal y con un pedazo de una silla rota le arranca un ojo y este personaje es el que va a ser el tuerto el tuerto que es como el villano principal de ustedes los ricos pero es ustedes los ricos o Pepe el Toro ustedes los ricos porque el tuerto se escapa de la cárcel y que pues o sea que también está cerrada y todo está en afuera y están así como Pepe no lo mates y le disparan y todo es como dudes la cerradura está por fuera obviamente es una celda es una celda de aislamiento obviamente la cerradura está por fuera una idea vayan por la llave y abran la puerta pero le ponen el segurito porque al parecer también tiene como si te quieres auto inscribir o sea si no quieres que se saquen de la celda de aislamiento te cierras tu celda y le hagas que hagan como quieran porque además se ve como el policía mete la mano y dispara hacia lo loco le voy a detinar a alguien eventualmente y de repente y digamos y aquí es una de las escenas icónicas donde es Pepe el Toro los inocentes ajá donde Pepe el Toro agarra ya el tuerto confieso y le tuerce el brazo y le dice confieso te mato confieso te mato que insisto así no funciona el sistema judicial la representación del sistema judicial mexicano porque entonces el tuerto dice Pepe el Toro es inocente corte ya está libre lo dijo un dude super madreado con un pedazo de madera en el ojo que además era otro criminal porque Pepe el Toro le estaba haciendo manita de tuerca así como confieso a mí que te la mataste y mató a otros dos güeyes y mató a otros dos güeyes claramente es inocente déjelo ir déjelo ir pero digamos ya lo dijo este torturado casi 100 años después sigue funcionando así el sistema de justicia mexicana así que si estás fuera de la cárcel pues madrense a alguien cortarle el brazo y clámenle un destaque en el ojo para que griten que ustedes son inocentes y corteaban estar afuera ahí preguntan en el chat ¿en qué mundo es más doloroso trocerte el brazo que sacarte el ojo? sí, porque cuando lo gritan todavía tienen aquí todas las astillas en el ojo sí, sí, sí y puede ser pues ya, ¿no? ya con eso es como y ya cierra la película como en el cementerio que están bueno como que pasan años, ¿no? es como un año después sí, como un año después sí, como un año después ya como que salió de la cárcel y van a visitar en Día de Muertos ahora sí a la mamá de Chachita ajá vuelve a salir la señora clavada y también ya se ve que la chorreada trae cargando al Torito que es el nuevo bebé que insisto, así como para mí fue como ah, ya por fin un final feliz y de repente ah, el Torito y dije ay, sé qué va a pasar después que aquí también se hay que preguntar si es hijo del licenciado de Pepe el Toro es una gran posibilidad que sea hijo del licenciado y así terminan los pobres y ya como que hasta la guayaba y la tosada como que se bañaron, ¿no? sí, como que más o menos están más limpias claramente están más limpias están borrachas claramente no están borrachas y claramente están limpias ajá sí, porque ya está como que sí, como que las llevaron a doble A sin topillo y planilla fueron sus padrinos ni hablar mujer ni hablar mujer que esto ya fue demasiado ya es el petate no lo vamos a dejar te estás pasando de te por ocho y pues ya todo se hace como el final feliz, ¿no? y ya como que ajá ya es el final final todos hemos hecho otra a una última camioneta evidentemente y pues ya se van de regreso a sus casas y ya como comentarios finales ya para cerrar esto es una gran película es una muy gran película sí, es una gran gran película es muy divertida con todo el que dura dos horas diez dos horas veinte solo la parte donde van a buscar dinero es aburrida pero el petoro y la parte de la cárcel también al final a mí creo que me da más mojera la parte de la cárcel que más también es chistoso porque hay como un motín ahí que se empiezan a golpear todos pero aceleran la cámara es como día de volada porque Lecumberri no nos va a apretar mucho rato otra vez Ismael Rodríguez ¿cómo solucionamos esto? ya, ya, ya cámara rápida tenemos diez minutos en Lecumberri sí, sí, sí sí, está padre también las películas viejitas también tienen esto de ser una fotografía de la Ciudad de México del pasado o sea, ver la colonia de la Santa María de la Rivera todo lo que era alrededor de Buenavista la prisión el pateón es eso que sí no ubico cuál es que es padre ver esta zona de las vecindades es que era algo que en su momento pues sí era el reflejo de la Ciudad de México o sea, toda la dinámica de las vecindades alrededor de la Merced o sea, la zona de la Viga la zona de los mercados el centro pues era vamos, si era esa una foto de la Ciudad de México es padre verlo el drama pues es o sea, va de si te duele te va a doler más y más y más y más y más hasta que termine una paráctica en el suelo y luego ustedes los ricos es todavía más drama es todavía más devastadora sí y pues todos los actores también a mí más que nada eso o sea, el nivel de actores mexicanos que teníamos sí eran muy buenos eran muy buenos que también se nota excelentes todos esta formación teatral ¿no? que tienen los actores no son como actores para tele actores hechos para cine sino son actores de teatro ya llevados a la pantalla y se nota este gran manejo de emociones de lenguaje físico e incluso de hasta en el maquillaje la caracterización de todos o sea, si es alguien sucio o sea, si estás viendo a alguien mugroso mugroso no hay alguien con una camisa con un hoyo o sea, si estás viendo a alguien que sí está en una situación de calle así es y es padre o sea, los diálogos la... el lenguaje ¿no? el lenguaje ¿sabes la fotografía del lenguaje? ajá el lenguaje cinematográfico no, o sea el lenguaje el lenguaje y ver como como mucho slang se perpetúa ¿no? sí, claro muchas palabras las seguimos usando utiliza mucho la palabra carnal utiliza mucho la palabra varos que para mí fue como ajá a mí el que padre sí me sacó de onda yo creo que era un poco más moderno el ay muere el ay muere bueno, es murió el ay muere o sea sigue sigue funcionando y si hay expresiones que sí se nota que ya el paso del tiempo nos hacen entender muy bien qué pero se sigue entendiendo bien y nos hace entender también como otra época exacto y ya como conclusión ¿quién es su personaje favorito? Don Pilar yo creo ¿amiguito? Don Pilar o sea lo odio pero está bien padre wow fuertes declaraciones es una fuerte declaración porque está padre Don Pilar o sea sí está padre sí está padre o sea porque como villano está muy padre porque además hasta como de los malos como que es al que conoces un poco más y odias más incluso más que al criminal que nada más sale de repente o al licenciado o al licenciado como de nada más rondando o sea porque él sí lo ves haciendo cosas malas y una tras otra y guardando así y abusando de lo que es que es un abusivo es que es un abusivo mantenido vividor y marihuana todo lo malo según los años 40 yo no sabía que estaba así de estigmatizado la marihuana la marihuana pues el sueño pues el sueño loco de Don Pilar lo significa muy bien porque ajá o sea y nadie o sea la guayaba y la tostada es como un claro el alcoholismo es perfectamente permisible el alcoholismo está muy bien visto sí 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 ya Pilar ya no juegues ¿cuál es su personaje favorito? yo les decía que como que tenía esta idea de niño que era la guayaba y la tostada mis personajes favoritos pero ahorita reviéndola creo que me gustaron más topillo y planilla sus contrapartes masculinas son lo mismo son lo mismo pero un poquito más sobrios y bueno ellos cuatro en especial ellos cuatro creo que fueron los que más me sorprendieron como actores o sea como que digo no estoy viendo unos actores neta estoy viendo unos teporochos ahí teporochando teporochando sí ellos cuatro creo que son mis favoritos sí 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 ellos están muy favoritos ah bueno y Pinocho 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 porque es la nobleza sí sí encarnada encarnada y a ti Ray Hart ¿cuál es tu favorito? sí sí Pinocho está muy padre me gustó mucho Pinocho me gustó el camellito el camellito está padre camellito está padre es que no o sea solo sale una vez pero su quote así es el valle de lágrimas el valle de lágrimas y llora Rey Hart los ojos lloran si los ojos no lloran el corazón se seca así que llora Rey Hart porque este es un valle de lágrimas venimos a sufrir Rey Hart bienaventurados los que lloran sí como va el camellito se ponía un cuadro así con su post es una vida muy difícil la de camellitos que anda así empatizando con todos los del barrio pero pues sos camellito justo porque soy jorobado sí que también tiene un final terrible camellito en las películas siguientes en las películas siguientes sí le espera así algo Game of Thrones Game of Super Game of Thrones le espera no se acuerdan qué le pasa a camellito no yo no lo acuerdo es que igual muchos están haciendo el chat desde la semana pasada es que quién no ha visto Pepe el Toro o sea sí quién no ha visto Pepe el Toro pero quién tiene fresca esa película y todos las confunden en una sola como las partes icónicas de las 13 en una sola película pero ahorita que lo pido sí es cierto qué Game of Thrones y qué nada camellito el camello ya nos espoilerearon en el chat ah ya lo pusieron que le pasa al camellito sí 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 lloren pero lloren lloren por él lloren por camellito sí con su corazón se seca pero no lloren de desesperación ni de amargura se los contaré aparte para no espoilerear a quien lo quiera ver ok porque ya lo pusieron en el chat pero todavía le pasa algo más dramático ok ok pero sí 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 es esto de todo el mundo vimos estas películas en la tele igual y muchos lo vimos incluso siendo niños yo recuerdo que cuando veían nosotros los pobres y algunos de ustedes los ricos me acuerdo de las escenas muy emblemáticas porque o sea todo el mundo grita y son muy escandalosas igual si estabas así como jugando o algo pues volteabas a ver la tele y veías la escena igual no entendías toda la película y así y ahorita verla de grande y es como de ah órale o sea ya puedes hacer la apreciación de esa película sí yo lo hago que más bien yo evitaba esas de niño porque me hacían sufrir como que me gustaban las comedias o sea lo mismo que con Enrique o sea como que las tenías ahí y volteabas en ciertas partes pero no recuerdo nunca haberla visto con toda con total atención así desde el inicio sí 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 yo sé que las pasaban muy seguido y todo entonces no sé yo ahorita aprecio creo que como si hubiera sido mi primera vez de haber visto esta nosotros los pobres ya dejen de spoiler en el chat desde que no hay spoiler ya nos contaron toda la película que sigue yo siempre evité un rincón cerca del cielo sí creo que esa le gana a todas sí es más triste que todas yo creo que un rincón cerca del cielo sí mata así todo así te destruye por dentro es como ver la tumba de las lucérnagas pero mexicanos y hay varios mexicanos que sí son así como sí 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 o sea como tal mexicano le gusta el azote ¿no? sí sí sin duda pero bueno yo creo que ya nos dilatamos demasiado en este podcast sí pero pues muchas gracias a todos por acompañarnos duró bastante pero díganos si les gustó porque nosotros disfrutamos mucho sí y también pues si les gustó podemos seguirnos con otras películas ajá claro o sea como si seguimos con ustedes los ricos o nos pasamos ya a otra película mexicana ahorita lo que sigue es una película digamos un blockbuster de la estándar ajá pero para las siguientes ediciones ir planeando películas mexicanas podría ser la trilogía o saltar a otras que yo les decía que yo quería los tres huastecos o los tres García estaría padre como una comedia de Pedro Infante sí no como también para darle el giro también para introducir otros personajes como Mantequilla o Sara García a que tú eres fan de Mantequilla yo soy fan de Mantequilla sí forever soy Tim Mantequilla también aquí díganos y si les gustó haremos más de cine mexicano porque además ahorita lo platicamos muy así pues estaría padre como hablar más del proceso del cine mexicano todo lo que implicó los actores directores fotógrafos y la verdad es que son películas que vale la pena ver y digamos si ya hicimos que vieran nosotros los pobres para escuchar el podcast vamos por buen camino porque en serio hay que ver esas películas son muy buenas películas hay muchas películas o sea esta es muy popular Pedro Infante en general son películas super mainstream todo el mundo ubica pero hay unas joyas del cine nacional ahí escondiditas que valen muchísimo la pena tanto a nivel fotografía a nivel guión y hay otras menos conocidas por ejemplo a mí yo siempre he dicho que una de mis favoritas del cine mexicano es el esqueleto de la señora Morales tendríamos ¿esa de Córdoba? ¿a quién la dirige? no sé quién la dirige sale Arturo de Córdoba pero también es una joya y es como no tan o sea no está como tan de sufrimiento pero más en suspenso Arturo de Córdoba siempre era más como suspenso de oh ¿qué va a pasar? y Arturo de Córdoba estaba bien padre aunque siempre era Arturo de Córdoba o sea él siempre Arturo de Córdoba como Arturo de Córdoba hay muchos actores que eran el actor como el actor y siempre tenía cuots así profundas y su bigotín nos dicen que Rogelio González es el director del esqueleto de la señora Morales deberíamos ver esa y platicarla por ahí es en Tizoc pero a mí Tizoc es la que menos me gusta Tizoc el vampiro el vampiro el vampiro el macario el 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 también ajá es que también deberíamos hablar de de Buñuel de Buñuel las de Buñuel ajá también tendrían un muy buen espacio para hacer una a mí me gusta esta la de la Z el hombre que está ahí la Z que está en un poste y que Silvia Pinal es el diablo y lo va a tentar ¿cómo se llama esa? ay no me acuerdo ¿cómo se llama? pues sí tu amor por la espinal podría haber frutos bueno es que mi amor por la espinal es gracias a Buñuel o sea sin Buñuel yo no amaría a la espinal entonces no entiendo por qué se extiende hasta Alejandra Guzmán no yo te digo que son una dinastía que tienen talento una dinastía como la casa final así mismo Game of Thrones así mismo Simón del Desierto se llama la verdad Simón del Desierto ajá ok pues algo más que decir creo que algo más que quieras decir un último comentario no te pongas fufurufo no te pongas fufurufo el chat les preguntamos cosas luego no nos dicen a ver están chidillas no era así ya nos dilatamos un montón ya nos dilatamos un montón pero ya les contamos nosotros los pobres y de qué va sí 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 ok los olvidados había de esas películas que me gustaba mucho que normalmente son medio las que son de fútbol americano estudiantil ay sí no tengo ya de qué hablar no no hay películas que son como de estudiantes así bailando rock and roll a pesar ya son como Angélica María diciendo cosas enteras no en esas películas no te aporta nada porque son divertidos de ver ah pues es que ya el tipo de Angélica María ya es otro César Costa y el otro bueno César Costa Alberto Vázquez Alberto Vázquez todas estas cancioncillas y siempre en esas películas hay un partido de Pumas contra Politécnico de fútbol americano y todos gritan y yo lo debo decir ya por último que creo que odio un poco a Chachita yo odio mucho a Chachita y además cuando ves como cómo evolucionó y luego fue Merlinda Linda y luego una diva y bien chafa así como como que Chachita me cae re mal si no y en la película no se da como actriz no se da querer si no se da querer se nos alarma mucho de todos si 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 totalmente se pone bien pesada con Pepe el Toro y pues pues ya no creo que ya si creo que ya vamos por una hora cuarenta así que pues murió murió como era el otro ni hablar mujer y traes pistola traes pistola ni hablar ni hablar murió pues murió murió ya 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 adiós nos vemos ya cortale rey que tal vez bien padres escenas donde se traducen se traducen lo que se están diciendo pues es justo como el preludio a Morcito Corazón ajá agárrense vean como el vínculo y eso explota en una canción así es pero muchas gracias por escucharnos díganos y para hacer más cine mexicano ya les estaremos avisando gracias por escucharnos en este Bully Podcast especial de Nosotros los Pobres así es ah también una cosa más en Twitter ya vamos a poner la encuesta que les había comentado de si querían que el siguiente spoiler sea de Alicia a través del yo preferiría ver otra película de cine mexicano tortugas ninja es más ponemos una tercera opción o otra de cine mexicano y lo que gane de aquí al lunes decidimos decidimos ya que hacemos para con ese tiempo que por cierto en nuestra encuesta de Twitter sobre quién es su favorita de Nosotros los Pobres la ganadora hasta el momento es Blanca Estela Pavón mira mira y llaman segundo Katy Jurado y luego Carmen Montejo Katy Jurado amen a Carmen Montejo amen a Katy Jurado es la única que triunfó en Hollywood alguien más le hicieron memoriam en el Oscar no lo creo le dieron un Oscar le hicieron un homenaje yo recuerdo que cuando éramos niño fue famoso como que le hicieron un homenaje creo que le dieron un Oscar honorario pero sé que hubo una ceremonia en el Oscar a Katy Jurado vayan y voten por Katy Jurado vayan y voten y va a ver cómo se van acabando estos resultados ahora sí gente muchas gracias por escucharnos espero no ser en el editado no olviden ponerle like comentar continuar la conversación por allá porque allá todo también lo vemos somos los Bully Podcast somos los Bully Podcast y 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